Quise arrancarme tu amor con unos tragos de vino Quise arrancarme tu amor con unos tragos de vino Pero el maldito licor fue traicionero conmigo Porque en lugar de olvidarte extraño más tu cariño Lo cierto es que tu traición me tiene todo desecho Siento una gran confusión, quiero olvidarte y no puedo Pero eso si te prometo, jamás contigo yo vuelvo Voy a arrancarme tu amor, aunque para mi eso implique un gran sacrificio Si el vino no me ayudó, también se me va contigo Mejor me busco otro amor Y verás si no te olvido Mira lo que me has hecho, niña hechicera Me has enrujado con tu dulce mirar No hago más que pensar solo en tu belleza Como me ha cautivado tu caminar Me gusta verte bailar, mover tu cintura Con ese vibe en que tienes rico y sensual Estoy enamorado de tu hermosura No hago más que extrañarte si tú no estás ¿Qué tiene, qué tiene, qué tiene tu sonrisa? Niña hechicera ¿Qué tiene, qué tiene, qué tiene, qué tiene tu mirar? Niña hechicera ¿Qué tiene, qué tiene, qué tiene tus caricias? Porque con solo tocar mi piel me haces vibrar La radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti, mi amor En una servilleta dibujé Tu rostro bello con tu bonito mirar Las tres y media en el reloj tal vez serán Y yo sin ti, mi amor Dime ¿En quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? Que puedas negar, mi amor Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Dime ¿En quién estarás pensando? ¿En quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? Que puedas negar, mi amor Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti ¿En quién estarás pensando? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué?